Y yo para mí esto es lo más grande que me ha ocurrido en mi vida. Quiero que le enseñes a todo el mundo que está allá afuera que tú muestras. Se ha cumplido tu sueño. Que muchos de ellos han soñado con hacer esto y en este momento se les brinda esta oportunidad. Me permite realizar lo que no he podido hace 40, 50 años atrás. Madre mía de mi vida. Somos este tan vital. Por más experiencia que tenemos en La Voz, yo creo que aquí estamos todos completamente fuera de juego. Voy a ser la única persona que va a cantar y va a tocar la batería en todas las ediciones de La Voz. ¿Esto qué es, tío? Sí o no. La Voz de Señor es muy diferente a todos. Me he quedado sin palabras. Creo que vamos a vivir aquí cosas que nos van a emocionar mucho. El amor no hay que entenderlo. Solo...